¿Queréis saber cuál es el producto estrella de Kunipik, el número uno? No os perdáis este vídeo. Bueno, pues hay muchas razones por las que el Naturliter de papel es el producto estrella para nosotros en Kunipik. Reúne muchas características que son muy buenas. Y es que, en primer lugar, sirve para todo tipo de animales. Roedores, conejos, pájaros, purones, zagatos... Realmente es el lecho ideal. ¿Por qué? Pues por multitud de razones. En primer lugar, porque es súper confortable y térmicamente a los animales les aísla muy bien. Es súper absorbente. Además, es que es reciclado. Es trocitos de papel prensado que absorben fenomenal y mantienen a los animales súper limpios. Y no es otro. Es este secreto el que hace de este producto el mejor que tenemos en la marca. Es un producto sostenible, es ecológico, biodegradable. De hecho, tiene un sello certificando que la masa fibrosa del Naturliter es la opción más respetuosa con el medio ambiente, puesto que se produce principalmente a partir de residuos vegetales. A diferencia de otros peles hechos de madera pura, pues el lecho de Naturliter es mucho más suave y sus finas fibras hacen que pueda absorber mucho más que otros productos similares. Precisamente como el Naturliter está adaptado y se puede usar en todo tipo de animales, los formatos también están adaptados en cuanto a tamaño para el consumo. De tal manera que lo lógico para los hámster en recintos más o menos pequeñitos, pues es utilizar el pequeño, el de 4 litros. Para animales un poquito más mayores, tipo las cobayas, pues tenemos el formato de 10 litros y después ya pasamos a un formato de 25 litros, 35 o incluso 45. De tal manera que su transporte es fácil y puedes dosificar cuánto quieres llevar y adaptar al tamaño que más te convenga. Y cuando hablamos de la capacidad de absorción y de neutralizar olores, pues también es imbatible lo que este producto nos puede ofrecer. Como seguro que sabéis, la capacidad olfativa de los pequeños animales en general es mucho más potente que la del hombre. Por tanto, tener un producto que neutralice esos malos olores y que mantenga la jaula limpia es fundamental para que ellos se sientan confortables. Sabéis de sobra que los gatos van al arenero y siempre utilizan ese mismo arenero y que ese arenero tiene que mantenerse limpio. Si no es así, el gato no lo usará. Un arenero que está sucio o que no está limpio, pues es un arenero que el gato lo va a reusar. Sabéis que a los hurones siempre les gusta hacer las cacas en el mismo sitio. Eligen un lugar y es como su especie de letrina, que también debe estar limpia para que el animal vaya allí y realmente la use. Por tanto, contribuye perfectamente a que las condiciones sean las óptimas para que los animales hagan sus necesidades a gusto. Para testar este producto, que como os digo es el producto estrella, hemos hecho diferentes pruebas. Hay diferentes test. El primero de ellos está relacionado con la absorción, que os invito a buscar el link del vídeo donde testamos las diferentes pruebas de absorción comparado con otros lechos similares, donde se ve que arrasa brutalmente en la capacidad de absorción. Pero no solo eso, también hemos hecho test de la capacidad de neutralizar el olor. Y donde otros lechos realmente no aguantan más que uno, dos o tres días, el Naturliter de papel ha demostrado aguantar hasta cinco días la capacidad de neutralizar el olor en una bandeja donde convive un animal. Este certificado que podéis ver aquí, el Test Labor, realmente garantiza que un equipo profesional del propio laboratorio de pruebas ha realizado pruebas de calidad sobre nuestro lecho de Naturliter de papel, analizando la cobertura, la generación de polvo, evidentemente la poca generación de polvo, una buena manipulación, la consistencia, el control de olores, el respeto al medio ambiente y el buen precio. Y después de estas pruebas se certificó que es un producto excelente, como podéis ver. Como cuniconsejo, os voy a indicar que lo uséis, se puede usar tanto en toda la superficie de la jaula como en esquineros o letrinas, que lo cambiéis a menudo, buscad el vídeo donde os enseño a cómo prepararlo y cómo echarlo y que básicamente la superficie que hay que rellenar es entre dos y cinco centímetros, básicamente que os cubra más o menos como hasta la mitad de los dedos. ¡Gracias!